El gerente de la compañía Cuerpo de Bomberos en este cantón, economista Cristian Rosero, explica de cómo ellos harán ahora que se suprime el cobro de una tasa en las aportaciones que iban destinadas justamente para esta dependencia y que sólo estará vigente un año más. Quisiera decir más que todo que gracias al señor presidente nos ha dado un año más de los ingresos que estaban destinados a las instituciones como son los del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, tenemos que comenzar a planificar qué va a pasar en el 2016 porque ya sólo tenemos este año de estos ingresos. Para el 2016 nos encontramos trabajando en un plan sumamente fuerte de cómo vamos a recaudar este valor. Como ustedes saben, Senel aportaba un porcentaje fijo en la planilla que representa más o menos entre 3 o 4 dólares por familia, que en su total son unos ingresos aproximadamente de 100 a 120 mil dólares mensuales. Por lo tanto, hay que ser sumamente creativos para ver cómo vamos a recaudar esa cantidad para ser totalmente operativos. Indica Rosero que entre sus objetivos estaba el renovar ciertas unidades y equipamientos en la compañía Bomberil. Pero con esta noticia el panorama cambia totalmente. Sí es importante mencionar que dentro de la planificación que nosotros teníamos, nuestro objetivo era renovar totalmente toda la institución y todas las unidades. Sin embargo, ahora esto nos baja un poco nuestro horizonte en el largo plazo. Sin embargo, tenemos todo el apoyo de la señora alcaldesa y nosotros tenemos que ver la manera de cómo cumplir nuestras metas en este horizonte que hemos planeado. Que tal vez la acción tomada cambia los rumbos, pero agradece que este año aún estén dentro de estos rubros, lo cual les permitirá trabajar y planificar bien qué medidas a tomar más adelante. Bueno, el hecho que nos dan este año de todavía los fondos es sumamente importante para nosotros. Lo que sí vamos a hacer es tratar de cumplir lo que más podamos con nuestro horizonte. ¿Cuál era nuestro horizonte? Tratar de tener la mayor cantidad de unidades nuevas que podamos adquirir, el mejor equipamiento de este año, porque el otro año será un poco más difícil. Por lo tanto, ahí tendremos que ver el siguiente año con el plan que estamos trabajando, cómo estarían distribuidos los ingresos y para qué nos alcanzaría todo este tema del ingreso que vamos a recaudar. Que les toca comenzar de nuevo, a pesar de contar con otras tasas de aportaciones, decía el economista Rosero. Bueno, sí, tenemos algunas tasas, como el 0.15 por mil que se cobra a través de los predios urbanos, que en presidencia nos dijeron que se iba a ver si ese valor tendría algún cambio, alguna diferencia, lo cual sería bastante significativo para nosotros porque sería mayor cantidad de ingresos. Sin embargo, tenemos que ver cómo vamos a hacer el tema de la recaudación, que ya no va a estar en la planilla y cómo lo vamos a meter en algún lado. A su vez, como empresa pública, nosotros vamos a ver nuevas fuentes de ingresos, algunos servicios adicionales que podamos ofrecer como institución a la ciudadanía, al público y a las empresas para tener y captar esos recursos que nos hacen falta. Que a principio se había pensado agregarlo dentro de las planillas de consumo de agua, pero aún nada está dicho, puesto que la alcaldesa no desea esto. Bueno, esa es una de las opciones, ¿no? Se habla muchas, hay muchas conjeturas, pero hasta no tener sumamente claro cuál es el panorama, es muy difícil decir a qué valor o en qué lugar se va a poner esta recaudación. Sin embargo, lo que queremos es, de alguna manera, buscar los fondos necesarios para que el Cuerpo de Bomberos siga dando el servicio que siempre da la ciudadanía milagreña y el otro objetivo es no afectar el bolsillo de la ciudadanía. O sea, eso es sumamente claro, eso es disposición de la señora alcaldesa. La economista Denise Robles está sumamente clara en esto. No queremos que la ciudadanía se vea afectada, que va a haber más impuestos, más creación. Lo que queremos, de alguna manera, es ver cómo vamos a tener estos fondos. Lo que sí esperamos, de alguna forma, es que la ciudadanía nos respalde en este momento. En el 2016 va a ser un poco duro tener que pedirles dinero, captarles fondos para poder nosotros seguir con nuestras operaciones. Terminó expresando el economista Rosero su respaldo a la ciudadanía para seguir adelante brindando todo el apoyo que siempre ellos han dado a todos en este cantón, como en otros sectores más. Un informe para Telemilagro.